Hola, ¿qué tal? Los saludo y en esta oportunidad quiero hablar de una compañía tecnológica que pertenece al sector de los autos eléctricos y de los camiones eléctricos. Es un fabricante chino llamado NIO. Esta compañía llama mucho la atención porque solamente por hacer el cálculo desde abril o mayo de este año 2020, sus acciones se han valorizado, se han revalorizado en más de un 1600%. De hecho, hace apenas un mes cotizaba aproximadamente 18 dólares y en ese momento está cotizando a 48 dólares. Realmente es un rally espectacular, un rally que en algún momento se vio empañado por el fracaso o la falta de transparencia o de ética de otra compañía similar que se llama Nikola. El hecho es que parece que NIO lo está haciendo bastante bien y que si lo sigue haciendo bien, como aparentemente lo está haciendo, podría seguir la estela de Tesla. Y todos ya sabemos lo que ha ocurrido con Tesla, que está bajo el liderazgo del carismático Elon Musk. Vamos a mirar NIO. No es una de aquellas compañías que estén dentro de mis preferencias, pero sí que después de conocer sus datos trimestrales, sí que parece que allí podría estar ocurriendo algo interesante. Recuerda que estos videos no son consejo y no son sugerencia de inversión, pero sí que me parece que es importante abrir la mente, es interesante analizarlo y si las cosas llegan a tener sentido para nosotros, para ustedes, al igual que para mí, si llegan a tener sentido, pues en algún momento podrían representar una oportunidad. No digo que en este momento lo sea, pero sencillamente hacer el análisis y cada uno que saque sus propias conclusiones. ¡Comenzamos! La startup de vehículos eléctricos chinos llamada NIO Inc. ha visto como, por ejemplo, sus ADRs que cotizan en la bolsa de Nueva York nos han mostrado un rally superior al 800% solo durante el año 2020 y su capitalización de mercado ahora se encuentra entre los nombres más grandes de la industria automotriz. Y NIO no hace más que empujar sus números hacia adelante. Las ganancias han catapultado la capitalización de mercado de NIO por encima de varios de los fabricantes más tradicionales del mundo, como Honda Motor Company y la Ford Motor Company. Por ejemplo, la subida del 6% de las acciones de NIO ocurrida durante el miércoles pasado impulsaron su capitalización de mercado por encima de uno de los grandes nombres automotrices de Detroit como la General Motors Company. En este gráfico que estamos observando, se observa claramente el potente rally de esta compañía, que hace un par de meses se vio afectada por la caída de Nikola, que afectó la reputación para el sector de los coches eléctricos. Sin embargo, NIO, a diferencia de Nikola, sí que tiene un negocio que va muy en serio y sí que tiene unos números que se van materializando y que son crecientes. Como lo acabamos de ver, los números de NIO desde el punto de vista fundamental y también cuando analizamos sus proyecciones parece que son bastante buenos. Yo soy un inversionista de valor. ¿Qué es un inversionista de valor? Un inversionista de valor o un inversionista que intenta comprar calidad a los precios adecuados es aquel que identifica negocios de calidad que tienen productos maravillosos, que están en sectores de la economía que no son tan competidos, por lo tanto, tienen elevados márgenes, tienen ratios financieros muy saludables, un nivel muy bajo de deuda y con frecuencia, como son negocios maduros, ofrecen una remuneración a los accionistas que se puede considerar como adecuado. Yo soy un inversionista de valor y este análisis de la inversión en valor yo lo intento aplicar a todo lo que para mí puede ser interesante. ¿Cuál es la principal limitación o la principal circunstancia que tenemos que enfrentar los inversionistas de valor? Que el análisis de valor no es aplicable a este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de NIO, es una empresa que apenas se está iniciando y que tiene que invertir mucho en CAPETS. Los alumnos del seminario de inversión en valor o de Value Investing, yo creo que esos términos ya los empiezan a comprender, pero invertir en CAPETS en términos generales significa invertir en todo ese tipo de infraestructuras en las que necesitas invertir para seguir creciendo o para ir innovando y desarrollando tus productos o tus servicios. Las empresas que son más intensivas en CAPETS son, por ejemplo, las aerolíneas, las automotrices, todo lo que son fabricantes de herramientas, etc. Y, sobre todo, cuando están al principio construyendo la infraestructura inicial. Un ejemplo de una compañía intensiva en CAPETS es Amazon. Amazon a todos ahora nos parece una compañía increíble, espectacular, maravillosa, pero durante los primeros 15 o 20 años Amazon no ha hecho sino dar pérdidas. ¿Por qué? Porque ellos están construyendo la infraestructura de la cual todos ahora nos beneficiamos, pero que les permite a ellos entregarnos un paquete de un producto que compramos ayer, recibirlo durante las próximas 24 o 48 horas. Eso no llega allí como por arte de magia. Ellos tuvieron que invertir en infraestructura, en logística, en camiones, en furgonetas y en toda la tecnología que hay detrás para poderlo lograr. Eso es ahora mismo lo que está ocurriendo con NIO. Están invirtiendo muchísimo en CAPETS. ¿Qué es lo que significa esto? Que invertir mucho al principio cuando no estás facturando mucho, lo que significa es que vas a generar pérdidas de manera consistente mientras llegas a un punto de break even o un punto de inflexión, que es cuando tu curva de ingresos cruza por arriba. Esta es tu curva de costos y tu curva de ingresos cruza por arriba. Y allí es cuando comienzas a generar retornos positivos o beneficios. Lógicamente no es posible aplicar el análisis de inversión en valor sobre compañías o sobre negocios cuya curva de ingresos siguen moviéndose por debajo de su curva de costos porque todo va a ser negativo y todas las señales serán de alarma. El análisis aplicado a la inversión en valor es lo que le impidió a Warren Buffett ver la oportunidad sobre Amazon, por ejemplo, o ver la oportunidad sobre Microsoft o ver la oportunidad en compañías como Apple o como Google. Esa es la gran limitación. Esto lo tenemos que entender. Entonces allí lo único que nos queda por hacer es analizar las compañías, comprender cuál es el negocio, cuál es el futuro que tiene ese negocio, entender si esa compañía tiene la capacidad de adueñarse de una parcela de la mente del consumidor, por ejemplo, Tesla lo ha logrado, Apple lo ha logrado, Coca-Cola lo ha logrado, entender si estas compañías van en ese sentido, si tienen la filosofía de servicio, de bajos costes y de valor añadido, que le ha dado la grandeza que ahora mismo tiene Amazon, si su enfoque es el cliente, si su enfoque son los bajos costos, si su enfoque es el servicio, entonces sí que podría lograr posicionarse o adueñarse de las preferencias del consumidor. Si llegásemos a ese tipo de conclusiones, entonces allí tendríamos que sopesar el análisis de inversión en valor, como es mi caso, y empezar a mirar las expectativas de futuro para ver si esto tiene sentido para nosotros y si estaríamos tranquilos asumiendo los riesgos. Yo creo que ese es el tipo de análisis que debemos hacer con compañías que son disruptivas, que están generando pérdidas, que podrían tener potencial, pero que apenas están comenzando. La mayoría de las veces esto no llega a nada o las compañías son tan incipientes que los directivos, como en el caso de Nicola, se ven muy tentados a ser poco éticos o a decir mentiras o a actuar de manera fraudulenta. Entonces esos son los riesgos y nosotros los tenemos que comprender muy bien y sobre todo esto tiene que ir muy paralelo a lo que es nuestro perfil de riesgo. Solamente invertir en aquello que nos permitirá dormir con tranquilidad por las noches. Es así de sencillo. Cuéntanos, escríbenos en los comentarios qué opinas de mío y qué sabes tú de esta compañía si nos hemos dejado algo por fuera cuando realizamos su análisis. Y como siempre, si este video te ha gustado, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte en nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda realizar nuestro curso básico gratis de bolsa. Son 15 capítulos. Te dejo un link aquí debajo para que lo solicites y te lo enviamos a tu correo electrónico. Y también, por ejemplo, si quieres profundizar en los temas que son de análisis de inversión en valor, invertir en valor, value investing al estilo Warren Buffett, tenemos un seminario maravilloso en ese sentido. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Míratelo y si tiene sentido para ti, comienza tu entrenamiento con nosotros. Me despido. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!